Que nos habla que Carvajal logró tejer una estrecha relación con funcionarios en el CNI para encubrir la ruta del narcotráfico que desemboca en Galicia. ¿Nos puedes explicar las relaciones que tenía Hugo Carvajal, el pollito Carvajal, con el CNI español y cómo empezaron esas relaciones que al parecer empiezan en la época del señor Zapatero? Porque hay que recordar que una de las mayores rutas de entrada de cocaína a España es por Galicia y al parecer todas esas rutas las tenían prácticamente despejadas estos narcotraficantes. Así es, bueno, se ha conocido con evidencia y con testimonios que miembros de lo que se consideró CNI en Venezuela y en España establecieron relaciones para cuidar unas rutas que se establecían desde Colombia, desde Venezuela y desde Ecuador para llevar cocaína a Europa. Es decir, esas rutas estaban protegidas y las personas que trabajaban llevando o recibiendo la cocaína en toda la zona de la costa también estaban protegidas. Era de conocimiento de los servicios de inteligencia español, quiénes eran las personas, cómo se manejaba y también cuánto eran los montos que llegaban de acuerdo a las evidencias que están bajo el criterio de los agentes de inteligencia. ¿Qué pasa? Que cuando Hugo Chávez fallece, Nicolás Maduro entra al poder, empiezan a ampliarse una serie de rutas y Hugo Carvajal estaba al tanto de todos esos procedimientos y negociaciones que se hacían con diversos carteles y que tenían una correspondencia desde España para llevar la droga a toda Europa. Y lamentablemente el servicio de inteligencia español, algunos de sus miembros, no todos, y esto hay que aclararlo, formaban parte de ese entramado que estaba al servicio tanto del régimen de Nicolás Maduro como de los carteles de la droga colombianos y ecuatorianos. Ahora esos servicios de inteligencia han dado protección a Hugo Carvajal. Cuando él salió de Venezuela y se fue desde República Dominicana a España, contó con el apoyo porque tenía un pasaporte falso. Él fue recibido por miembros del CNI y hay una estrecha relación también con el partido Unidas Podemos, que no se ha podido zafar de los recursos que le dio Hugo Chávez y también desde Bolivia para crearse como organización y para establecer todos estos laxos y opciones y relaciones que tienen con varias de las organizaciones criminales que operan con Maduro en estos momentos. Hay que recordar también que cuando se está hablando de los servicios de inteligencia, hay algunos personajes que son clave, que estuvieron en Venezuela, que tenían relación con Hugo Carvajal y que estaban bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero porque era uno de los principales aliados de Hugo Chávez para la época y también al parecer, de acuerdo a lo que se ha denunciado, tenían conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela con esas alianzas estratégicas que se hicieron con los principales carteles de la droga en América Latina. ¡Gracias!